Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Ven, 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 ya Me has sanado bien, caería, tu sangre y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad No me sienta nada bien Ven la vida Piensa en mí, tu momento y ve Date cuenta de que el tiempo es nuevo Y la he pasado yo sin ti Bella, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy sufriendo Que me estás soledad Que me estás soledad Que no me sienta nada bien Mira Por lo que quieras tú Haz compasión de mí Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Canta conmigo esta noche, Ufrey Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú ¿Para cuándo diga? 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 Te llamo a esto Juan Gabriel